El pasado jueves 26 de enero, el juez orteguista Félix Salmerón condenó a 8 años de cárcel a las ciudadanas nicaragüense-francesas Janine Orviler y Ana Carolina Álvarez Orviler, esposa e hija de Javier Álvarez Zamora, perseguido por el régimen, y a 10 años de cárcel a Félix Royce, esposo de Ana Carolina. Este es el primer juicio político fabricado de forma deliberada para ejecutar un acto de venganza y crueldad contra ciudadanos cuyo único delito ha sido formar parte de la familia de un perseguido político. Los familiares de Javier Álvarez fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. Sin embargo, la fiscal orteguista Estela Ramírez Olivas no pudo presentar ni una sola prueba para atribuir a Javier Álvarez o a su familia algún indicio de culpabilidad en la comisión de un delito, excepto que una es esposa, la otra es hija y el tercero es yerno de un perseguido político, que también es inocente. Pero la degradación del sistema de justicia ha llegado a tal extremo que el propio juez aceptó una aberración jurídica que es causal de nulidad en todo el proceso judicial. Igual que ha ocurrido en el caso de otros prisioneros políticos, el juez consignó una fecha y un lugar donde supuestamente se realizó la detención de los acusados que no coincide con la verdad. Según el juez y la policía, los acusados fueron capturados el 29 de septiembre en horas de la mañana en un espacio público cercano a sus residencias. Sin embargo, Javier Álvarez sostiene que su esposa, su hija y su yerno fueron capturados el 13 de septiembre en horas de la noche en sus respectivas residencias de Villafontana Sur y Campo Real en los Madrigales Norte, donde decenas de vecinos fueron testigos de los allanamientos que efectuaron los efectivos policiales. De manera que los acusados ya tenían 16 días de estar presos en la cárcel del Chipote, virtualmente secuestrados y desaparecidos, cuando la policía y el juez alegan que fueron capturados el 29 de septiembre. Bastaría consignar esta flagrante contradicción en el proceso judicial para invocar la nulidad de todo el proceso, con lo cual se caen las acusaciones contra tres personas que son inocentes. Pero esto no es un proceso judicial en el que existe el derecho a la defensa, sino un simulacro de juicio en el que la sentencia ya ha sido dictada de antemano por la decisión política de la pareja presidencial. Es un escándalo internacional y por ello la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que lamenta la falta de transparencia en esta condena contra sus dos ciudadanas francesas, en un proceso a puertas cerradas, en el que no se permitió a su embajada en Managua tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares desde 1963. Pero la venganza y la crueldad contra la familia de Javier Álvarez no es un caso aislado, sino un patrón del régimen de Daniel Ortega. Ese mismo día, 26 de enero, en otro simulacro de juicio realizado a puertas cerradas por la juez orteguista Camila Tardensilla, fueron declarados culpables de conspiración y noticias falsas otros siete rehenes que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en la curia de Matagalpa bajo el cerco policial, los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Zadiel Eugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. La Fiscalía está pidiendo para ellos 10 años de cárcel por el presunto delito de solidarizarse con Monseñor Álvarez y acompañarlo en la prédica del Evangelio y la oración por la paz. La degradación del sistema judicial, la fiscalía y la policía no es un síntoma de fortaleza política del régimen, sino más bien de extrema debilidad política, porque pueden condenar a los familiares de Javier Álvarez, a los religiosos de la diócesis de Matagalpa y al propio Monseñor Rolando Álvarez. Pero en realidad son Daniel Ortega y Rosario Murillo quienes se están condenando a la vista pública, al exhibir el fracaso político y moral de su dictadura ante sus propios partidarios del FSLN y ante los servidores públicos, civiles y militares. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.